Buenas tardes, mi nombre es Florencia, soy del Departamento Comercial de INAGUA, un proyecto nuevo que estamos lanzando, aprovechando acá la Real Estate. Es un proyecto que son departamentos de lujo con amenities 5 estrellas, en la zona, en la localidad de Canin, bastante cerca del aeropuerto. Entonces, bueno, la idea principal es que la gente pueda comprar su departamento, en pesos, financiado, y que también pueda acceder después a una rentabilidad en dólares. En principio, esa es la idea principal, para que se pueda subir a un rental pool, que ya está confirmado que la gente de RSI nos va a estar acompañando para nutrir todo lo que es el complejo, los departamentos. O bueno, bien hay mucha gente que nos ha visitado ya para vivienda permanente, va a tener muchos servicios, adentro va a tener tres restaurantes, va a tener la cadena de gimnasios Megatlón, Parque de Agua, que lo está haciendo una empresa que se llama Grid Parks, que es una empresa internacional que se dedica exclusivamente a hacer parques de agua, y todo lo que hace una categoría Golden Crown, una categoría 5 estrellas. Tenés botonés, tenés room service las 24 horas, bueno, todos los servicios de la categoría. Departamentos tenemos, lo estándar que estamos comercializando son 78 metros, que son dos ambientes, con dormitorio y un suite, más 20 metros de cochera y baulera, y de 125 metros que tiene dos dormitorios, uno en suite, más cochera y baulera. Hemos hecho cosas a pedido, gente que nos ha pedido duplex o quesos completos, que también se puede hacer cosas de más metros. Se puede financiar con un 40% de anticipo y el resto en 12 o 24 cuotas, y lo que tiene que ver con Rental Pool sería de la siguiente manera. Uno se sube a lo que es el Rental Pool, su departamento, esté alquilado o no, va a tener una renta en dólares. Hay un estimado de un mínimo del 9% y un ideal del 14. Eso sería lo que es el sistema de Rental Pool. Bueno, lo que es entrega del proyecto, ahora comienza la hora fuerte y está cerrado para diciembre del 2015, está planificada la entrega del proyecto. ¡Gracias!